La Fiscalía de Puerto Jiménez consiguió que el Juzgado Penal de Golfito ordenara seis meses de prisión preventiva contra un hombre y una mujer sospechosos de asesinar a un conocido de ellos la madrugada del pasado 20 de julio para robarle sus pertenencias. Tras iniciar la investigación en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, el sábado se realizó un allanamiento en el sitio donde vivía la pareja, identificada con los apellidos Serracín Caballero, la mujer, y Araya Saldaña, el hombre. Así se logró su detención. En apariencia, el día de los hechos, los imputados se encontraban compartiendo con la víctima, Juan Luis Agüero Molina, en horas de la madrugada, momento en el que, presuntamente, lo golpearon en la cabeza con un trozo de concreto y luego lo habrían lanzado al mar, donde finalmente murió. Se sospecha que Serracín y Araya se adueñaron de varios objetos propiedad del ofendido, entre esos cadenas, anillos y un reloj. Ahora la investigación continúa en desarrollo, con la recolección y análisis de pruebas como parte de la etapa preparatoria.